Sabah al-Ghyr, sabah al-Ghyr, sabah al-Ghyr, en el esmizid. Como millones de niños y sus familias han huido de la violencia y destrucción en Siria durante los últimos siete años, muchos de ellos han visto errores que ningún ser humano, especialmente niños, deberían ver nunca. Hoy, muchos de esos niños todavía viven con traumas y angustia en sí mismos, en sus familias y en sus comunidades. Pero lo que es más difícil y a menudo doloroso es hablar sobre estos traumas. Se dice que, cuando las palabras fallan, la música habla. Y, de lo que he visto, en ningún otro lugar esto es más evidente que aquí, en los campos de refugiados en Jordania. El sueño de este programa de terapia musical nació cuando fui con UNICEF al campo de refugiados Datari, en Jordania, por primera vez en 2016. Llevamos un piano de media cola y lo pusimos en medio del campo. En medio de este alegre tumulto, viendo la alegría de los niños cuando tocaba el piano, recibí esta chispa de inspiración. ¿Podríamos encontrar una manera diaria de llegar a los niños y ayudarlos a recuperarse a través del poder de la música? Esto fue el principio. Hemos solicitado la ayuda de expertos en los campos de terapia musical y protección infantil para construir un programa sostenible que pueda continuar el tiempo necesario usando recursos mínimos. Otro aspecto importante fue formar a músicos locales para que el programa fuera relevante para los niños, algo que vino de su cultura y de su historia. Aquí estamos hoy, en el campo de ATRAC, ante el pilotaje del primer estructurado programa de terapia musical en el mundo para niños en campos de refugiados. Hoy puedo verme a mí mismo en los ojos de estos niños aquí, ojos que brillan cuando ofrenden música y cómo pueden expresarse con una nueva adquirida confianza, gradualmente desarrollando una pasión por la música que ayudará a traer luz y esperanza a los que están a su alrededor. Nuestro objetivo es crear un modelo de terapia musical que sea sostenible y de alta efectividad. Un programa que pueda ayudar a miles de niños en Jordania y, esperemos, a otros niños alrededor del mundo que han sido traumatizados por guerras, pérdidas y desplazamientos, para traer la esperanza que nace de crear música. Gracias por ver el video.